Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto que nos acompañen nuevamente aquí en Acontecer Médico, tu programa en salud después de las vacaciones. Pues ya estamos de regreso y me da mucho gusto que esta tarde nos vayan a acompañar. Vamos a tener un tema muy, muy interesante. También para nosotros es un gusto estar aquí en este escenario tan bonito que es el Atlas Colomos. Ahora estamos en Atlas Colomos, hemos estado en Atlas Chapalita. Bueno, pues hoy Atlas Colomos nos abre la puerta también y es un lugar precioso que también estaremos hablando acerca de estas bellas instalaciones que tiene este hermoso club. Bueno, comentarles también que dentro de lo que es la ejercitación, el ejercicio que se hace en este tipo de clubes, por supuesto que es importante la nutrición. Esta tarde vamos a hablar de lo que es la nutrición clínica, que es una rama de la medicina, pero que además está creciendo mucho. Es un auge mundial. ¿Por qué? Porque primero hay una alta prevalencia de malnutrición en la población. Esto es un punto ya importante que además hay que atacarlo de fondo. En segundo lugar, el mayor conocimiento científico de que a través de la nutrición clínica se pueden no nada más prevenir enfermedades, sino revertir o tratar enfermedades o bien coadyuvar para que los tratamientos funcionen mejor y más rápidamente. De esta manera, la nutrición clínica se convierte actualmente en una solución para evitar y controlar enfermedades. Este es el tema de esta tarde. Nutrición clínica, una solución para evitar y controlar enfermedades. Pues así es, me da mucho gusto, como les decía, de que ya estamos de vuelta con Acontecer Médico y la verdad me da mucho gusto también que nos acompañan dos grandes colaboradoras. Bueno, una de ellas, la doctora Alma, que se integra con nosotros. Doctora Alma, bienvenida al equipo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, doctor, por la invitación. Y pues bueno, esperemos aquí platicar muchas cosas muy interesantes acerca de la salud. Y bueno, dar a conocer muchas cosas y elementos importantes para prevenir las enfermedades. Claro, eso es importante, la prevención, que seguimos en ese mismo tema. Y obviamente aquí vamos a ver más herramientas que se van a tener. Y también me da mucho gusto dar la más cordial bienvenida a nuestra ya de casa de muchos años ya. Cuatro años, doctora Violeta. Bienvenida. Qué rápido, muchas gracias, Ricardo. Sí, ya cumplimos cuatro años y seguimos en este bonito programa contigo y en este reto que queremos ayudarles a todas las personas a recuperar su salud y a mantenerla. Exactamente. Y bueno, pues también me da un placer comentarles algo. Desde hacía tiempo ya ustedes saben que hemos tenido un programa nutricional que lo hacíamos periódicamente. Bueno, pues este programa justamente lo que está marcando es que es el arranque ya de una campaña permanente contra la obesidad. Viendo que realmente no hay nada establecido, que son a veces programas que van y vienen, campañas a veces demasiado, pues digamos, no tan sólidas. Pues nosotros hemos hecho un programa integral que a lo largo de este programa ustedes se van a dar cuenta. Y esta campaña contra la obesidad, reto a acontecer médico, no se va a detener. Así que en cualquier momento ustedes van a poder participar. De hecho, les quiero comentar que las 20 personas primeras que llamen durante este programa o inclusive si nos están viendo en repetición, van a obtener un 20% de descuento para que se interen a este programa. Pero bueno, vayan viendo todos los beneficios que van a tener y van a ver que al final van a querer inscribirse de inmediato y con un muchísimo menor costo de todo lo que les vamos a ofrecer. Y entrando en materia, bueno, pues habíamos comentado de lo que es la nutrición clínica. Pues la nutrición clínica cada vez forma parte fundamental en cualquier tratamiento de las enfermedades. Pero si en este país queremos hacer prevención, por supuesto que somos lo que comemos, por lo tanto tenemos que cuidar esta alimentación. Doctora, pues una epidemia de enfermedades derivadas de la malnutrición que tenemos en el país. Así es, Ricardo. Lo acabas de decir muy bien. El término es malnutrición. Si yo me nutro inadecuadamente, no nada más voy a tener exceso de peso, sino que van a bajar mi inmunidad, va a bajar mi desempeño intelectual. Vamos a tener muchos problemas en pequeñitos y en adultos. Y ahorita estamos viendo en el área geriátrica, en el adulto mayor, que todo lo que acumulas en tus etapas de la vida se ve reflejado increíblemente. Y la nutrición en esas etapas no es la adecuada. Si buscamos, ahorita tenemos una guerra. ¿Qué comemos? ¿Cuáles son orgánicos? ¿Qué grasas? Entonces, es tratar de comer lo más sencillo, lo más tradicional, con tu platito con verduras, con tu plato con ensalada, y la carne lo más posible, que sea pollo, pescado, con la menos grasa posible. Correcto. Y yo creo que esa es una parte en la que vamos a ir aprendiendo y conociendo los alimentos, como hasta su preparación inclusive, para que de esta forma finalmente lo que nos empecemos a comer sea lo más nutricional posible. Así es. Yo creo que ese es el punto. Bueno, pues, doctora Alma, seguramente tú ya has oído muchas campañas que hablan del estilo de vida saludable. Se habla mucho y, bueno, nosotros consideramos, y creo que ya lo hemos platicado, que lo más importante es primero educarnos nosotros mismos, aprender, conocer nuestro metabolismo. O sea, son muchos factores y, obviamente, para poder generar hábitos y llevar ese estilo de vida saludable, pues no es nada más de la noche a la mañana. Se requiere de un acompañamiento. ¿Qué te parece que te estés integrando a este gran proyecto? Me encanta este proyecto de nutrición, de salud, de cuidar y prevenir, porque ciertamente somos el primer país en obesidad y esto es alarmante. Muchas campañas, tanto en el sector público como en el privado, nos hablan de cuidarnos, de aliméntate sanamente, hace ejercicio, baja de peso. Nos dicen qué hacer de repente, pero no nos dicen cómo hacerlo. Y algo muy importante que debemos considerar son los hábitos. El mexicano tiene pésimos hábitos, pésimos hábitos y también pésimas programaciones mentales. Cuando el mexicano dice, de algo me he de morir, se va a morir de eso, definitivamente. Entonces, hay que empezar a generar esta conciencia en salud y es muy importante, sí escuchar qué campañas hay y por qué me lo están diciendo. Tiene un fundamento epidemiológico. La obesidad es la enfermedad madre, la enfermedad de donde se derivan complicaciones que son diabetes, hipertensión. Entonces, hay que aprender a retomar estos proyectos y acercarnos a alguien que sepa cómo hacerlo, que me oriente, que me acompañe, que sepa quién soy, cómo soy, cómo vivo y acoplar un sistema a mi vida, no mi vida a un sistema, porque cuando eso se hace, la gente renuncia. La gente dice, ya no puedo, esto está complicadísimo, esto de los nuevos hábitos no es para mí, yo quiero mi vida anterior y de algo me he de morir. Es cierto. Ponemos muchos pretextos, pero ¿cuál es la realidad? Yo no quiero que nuestros mexicanos se mueran tan pronto, quiero que mi abuelo esté sano, quiero que nuestros abuelos en nuestros hogares sean unos adultos saludables. ¿Qué debemos hacer el día de hoy? Empezar a generar nuevos hábitos y escuchar estas campañas y acercarnos a la gente que sabe cómo hacerlo y que nos lleve de la mano. Fíjate que eso es importante, doctora, también pensar que hemos hablado durante alrededor de cuatro años, que ya íbamos al aire, hemos hablado de muchos temas, cáncer, diabetes, pie diabético, en fin. Yo creo que el punto fundamental como para poder realmente combatir las enfermedades, sobre todo prevenirlas y evitar las complicaciones, es justamente lo que estamos haciendo. Una campaña nutricional integral, médicamente supervisada, donde de alguna forma vamos a estar monitoreando a cada paciente para que de esta forma siempre estemos al pendiente de cualquier situación, cualquier reacción que pueda haber o algún complemento que requiera como para poderlo mantener a tiempo, como las maquinitas. Y yo creo que ese fundamento nos va a llevar a que pronto vamos a tener muchísima información también de cómo se está comportando, doctora Violeta, cómo se comporta también el mexicano, que ya per se lo hemos hablado genéticamente, tenemos una predisposición a la obesidad, a la diabetes y a las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, si ya se ha advertido, si ya nos analizaron nuestros genes y saben que tenemos esa propensión, pues caray, vamos poniéndole acción, ¿no, doctora? Sí, así es. Fíjate, sí están las campañas, como dice Alma, sí están los programas, incluso hay buenos, ¿verdad? Pero si tú das una vueltita a las tiendas y a los restaurantes, lo más económico no es comer saludable. Si con la ensalada, ¿cuánto cuesta? Cuando tú sabes que te puede costar un poquito menos. Entonces, por no sé cuántos pesitos te suben el tamaño de las papas, por otro peso te suben el del refresco. Entonces, pues sí, de repente la gente se va con esa finta y besa a los nenes con un refresco de esto, ¿verdad? Entonces, la otra vez me decía una persona, es que fui con un súper nutriólogo y en vez de dar agua me da un suero con azúcar, miel, y la estaba escuchando, pero no bajo. Me dice, pero es muy bueno. Yo no lo dudo, ¿verdad? Que tenga mucha capacidad de ese médico. Nada más que, lo básico es lo básico. ¿Cuánta agua tomas al día? ¿Cuántas verduras frescas tomas al día? ¿Cuánto espacio hay entre tus alimentos? ¿Qué cantidad de proteína? Y con haciendo todo eso, como tú dices, es retomar. ¿Cuántos pasos o cuántos minutos caminas al día? Se oye muy sencillo, pero a lo mejor tú puedes llevarte unos sanduys a un parque con tus niños. Y si vas a ese lugar a que jueguen, donde venden comida rápida, nada más cómprales una niña pequeña. Entonces, el bolsillo se ahorra. Y el niño se enseña a que no tiene que consumir todo porque está jugando y no tiene hambre. Con ese ahorro, pues ya pueden comprar una despensa con alimentos más sanos. Eso también lo podríamos ya más adelante empezar un poquito a aterrizar y un poquito a analizar. Pues entonces, sí, como les comentaba, la nutrición clínica va a lograr este objetivo. Individualizar también el tratamiento creo que es muy importante. Porque de alguna forma lo hemos platicado. O sea, lo que a mí me engorda, no te engorda a ti o no le engorda a ella o a ella. Entonces, obviamente cada metabolismo va a actuar en forma diferente. Pero no lo podemos ni suponer ni lo podemos adivinar. Tenemos que hacernos los exámenes. Tenemos que estar con una retroalimentación, con una nutrióloga clínica. Y qué mejor aquí las doctoras que aparte de eso médicamente ya pueden inclusive vislumbrar si hay algún daño orgánico. O empieza a haber inclusive una diabetes o hay un riesgo de algún posible infarto. Hemos tenido pacientes, doctora, que inclusive los ves tú, los ves delgados, jóvenes, nomás con su barriguita. Pequeña, que dice, pues la verdad como que ni a qué venir. Sin embargo, pues obviamente se les prohibió que hicieran ejercicio porque estaban al borde del infarto. Bueno, ese tipo de detalles lo vamos a tener con nosotros. Y bueno, culmino esta parte del programa con una aclaración de lo que es o qué es el programa nutricional que nosotros estamos ofreciendo. La campaña permanente contra la obesidad es eso. No se detiene. Lo hemos mencionado como un reto acontecer médico. Porque la verdad es un reto para el que lo lleva, por supuesto, y un reto para todo nuestro equipo. Que todos nos vamos a concentrar en que esa persona efectivamente lleve un estilo de vida saludable. Que es, obviamente, también, pues identificar. Identificar por qué engordamos. Por qué esa persona tiene sobrepeso. Por qué esa persona es obesa. O sea, no pesó de la noche a la mañana. Quiere decir que hay que ver qué factores son los que están ocasionando esto. O sea, cualquier hombre o mujer mayor de 13 años puede participar en este reto acontecer médico. Y al mismo tiempo implementar soluciones individuales que nos van a permitir obtener ese peso ideal. Porque además ahorita me gustaría que más adelante platicáramos que no es nada más bajar de peso. Lo importante es tener el peso ideal de acuerdo a nuestra complexión, de acuerdo a nuestra estructura musculoesteclética. Y por supuesto también a la edad. Entonces vamos al corte, vamos a hablar sobre esto y vamos a ir desmenuzando lo que hemos platicado ahorita de arranque. Así que quédense con nosotros. Recuerden que a las primeras 20 personas que llamen, inclusive si no está bien una repetición, llamen. Van a tener un 20% de descuento al inscribirse al reto acontecer médico. Continuamos. Luna Acuavillas es el lugar ideal para disfrutar de un merecido descanso a tan solo 35 minutos de Guadalajara. El hotel cuenta con 24 villas totalmente equipadas con cocinas, vajillas, sartenes y todos los utensilios para cocinar. Todas cuentan con pantallas LED, con sistema de cable, confortables camas y sofás cama, para una estancia familiar placentera. Instalaciones de lujo en las que encontrará todo lo necesario para que su experiencia sea única e irrepetible. Luna Acqua. Un lugar en el que los niños se divierten a lo grande y los grandes se divierten como niños. Reservaciones al teléfono 3616 7025 y 3616 7047 www.lunaacqua.com En Club Atlas Chapalita te ofrecemos las mejores actividades deportivas y recreativas para toda tu familia. Contamos con instalaciones de primer nivel, canchas de tenis, alberca olímpica y albercas recreativas climatizadas, canchas de fútbol, gimnasio y más. En Club Atlas Chapalita tus eventos sociales serán espectaculares, ya que contamos con salones y áreas específicas. En Club Atlas Chapalita disfrutarás de un ambiente de bienestar y seguridad para tus seres queridos. Adquiere hoy tu membresía. En Club Atlas Chapalita tenemos para ti los mejores planes de financiamiento del mercado. Club Atlas Chapalita, rumbo al centenario, abre sus puertas a nuevas familias. Llámanos, teléfono 1002-1717, extensión 2161, celular 3331-066120. www.chapalita.atlas.com.mx Pues estamos nuevamente de regreso y les quiero comentar que estamos ante este bello escenario, que es el Club Atlas Colomos, que ahora nos abre la puerta para hacer nuestro programa Contecer Médico. Les comento que este Club Atlas Colomos cuenta también con excelentes instalaciones, como son canchas de tenis de arcilla, alberca olímpica, alberca recreativa, canchas de fútbol, entre otras. Club Atlas abre sus puertas a sus nuevos socios, más bien para nuevos socios, y para ello va a contar con unos planes de financiamiento, la verdad, muy recomendables, y esto porque va rumbo al centenario. Entonces, abre las puertas, hay posibilidades de que se integren a Club Atlas Colomos, así que ya pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y continuando con nuestro tema, pues, nutrición clínica para la prevención de las enfermedades, podríamos nosotros mencionar que si la aplicamos y si la conocemos, lo primordial es que en casa cada uno de nosotros podamos exactamente saber qué hacer y qué no hacer. La nutrición clínica es quien va a dar la información, pero la dinámica familiar se tiene que modificar. No es posible que nada más una persona esté con un programa nutricional y el resto por dentro a las tortas, a los tacos y al pozo. O sea, tiene que cambiar la dinámica porque finalmente la intención es que toda la familia esté en su peso ideal. Para ello también es importante comentarles que la nutrición clínica estudia la relación entre lo que es el alimento y la salud. determina también este programa nutricional, qué es adecuado para cada metabolismo, como decía anteriormente, qué me va a engordar o qué no me va a engordar. Conociendo eso, ya nosotros mismos podemos saber que sí, que no. Es como si tenemos alergia a la penicilina, les decimos, ¿sabe qué? No pongo la penicilina porque soy alérgico. Igual los alimentos. Algunos, yo creo que las grasas, ni olerlas, ¿no, doctora? O los carbohidratos. Hay grasas saludables, sí. Bueno, sí, grasas malas, grasas malas, sí, grasas malas, claro. Así es. Y este punto interesante es prevenir enfermedades a través de la nutrición. Yo comentaba ahorita con la doctora Alma que obviamente la nutrición, en el caso como ustedes ya como doctoras, hay un punto bien importante y es que cualquier alimento obviamente viene con todo su tracto digestivo, se va a absorber, viene la parte de la digestión, viene el metabolismo y viene la eliminación. Ya ahí, si no son alimentos adecuados, en este proceso va a empezar a haber un deterioro orgánico en alguna de esas etapas, ¿cierto, doctora? Sí, claro, lo que decías de las grasas, por ejemplo, una grasa saludable es hasta cardioprotectora, protege nuestro corazón, nos ayuda a elaborar hormonas, la necesitamos para una piel bonita, saludable, muchísimas funciones. Y las grasas que no son tan saludables, ¿cuáles son esas grasas? Acuérdate, tocino, la grasa visible, ¿verdad? Los aceites que algunas veces utilizamos de poco o que vienen en las dulces o galletas. Ok. Muchos de esos alimentos, en vez de ayudarnos, se van a quedar pegados en venas arterias, van a quedarse en nuestras llantitas, ¿verdad? También las reciclables, ¿no? Las que le ponen una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Sí, o la grasa más saludable. O sea, si tú la humeas, la llevas a mucha temperatura, sufre una transformación química y ya no es saludable. Otra de las cosas que decías tú y la doctora Alma es algo interesante. En este tipo de programa bonito que tú tienes es, somos gente normal. A veces vemos que invitamos personas o que tenemos un kilo de más o que la persona que vino tiene 10. ¿Por qué? Porque es una lucha constante. Porque no sabemos si la persona tuvo un accidente, tuvo muchas enfermedades. ¿Recuerdas a un doctor que invitamos? Le decía, uy, si yo no fuera médico o noxiólogo, pensaría no sé cuánto y no me cuidaría. O sea, traemos carga genética. Somos personas normales y por eso entendemos cada una de las personas que están en los hogares. Tenemos una lucha porque el 10%, dicen que menos del 10% de la población de México es atleta de alto rendimiento. Queremos compararnos en los programas o con la ropa que ponen en los maniquís y no es lo real. Lo real es que me sienta saludable, esté saludable y ayude a la familia, como tú dices, y todos comamos y no demos los alimentos ni como premio ni como castigo. Que lo volvamos lo saludable, lo bonito, la recompensa, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Y yo creo que esto es importante, estar bien con uno mismo principalmente. Pero también otro punto importante es la situación de no dejarse llevar por los prototipos que se difunden tanto, ¿no? Y yo hablaba antes de salir del corte, doctora, acerca justamente de esto, de que nosotros, la promesa de este programa nutricional es obtener tu peso ideal, porque no es bajar de peso, es bajar de talla, es cuál va a ser el peso ideal, es combatir un alto índice de grasa corporal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuántas dietas hay que lo que pierdes es músculo y eres pura grasa? Entonces, ese desequilibrio yo creo que es algo que es importante abatir con este reto, ¿no? Sí, es muy importante darnos cuenta primero que estamos viendo como normal lo que no es normal. Si yo salgo a la calle y promesa, seis de cada diez personas van a tener sobrepeso u obesidad, es lo que veo como común. Y me veo dentro de lo común, hago lo común, entonces puede ser que no esté saludable. Si el 60, 80% de la población de México tiene sobrepeso u obesidad, seguro que estoy dentro de esos seis pacientes. Entonces, es muy importante darnos cuenta, uno, que vemos como normal lo que no es. Dos, ¿cómo lo vamos a combatir? ¿Qué estrategias hay en salud? Ya habíamos comentado, son variadas, pero hay que acercarnos a estas personas que nos van a llevar de la mano. Hay que empezar a cuestionarnos a nosotros mismos. No estamos acostumbrados, el mexicano no está acostumbrado a retarse a sí mismo, a cuestionarse el por qué y el para qué. Si yo agarro un panecito, ¿para qué me como ese panecito? ¿Qué le va a hacer a mi corazón ese panecito? ¿Qué le va a hacer a mi páncreas, a mí, a mis riñones? Los seres humanos no comemos para llenarnos como tambos. Somos seres humanos, hay que nutrirnos, hay que nutrir al corazón, a los riñones, a los órganos, que es lo que nos va a hacer vivir. Entonces, no puedo ver como normal un páncreas enfermo. No puedo ver como normal un riñón con insuficiencia. Debo ver como normal un riñón sano porque para eso sirve, para eso está en mi cuerpo. Y así debo cuidarlo, debo preguntarme el para qué. Claro, y además aquí vendría en ese punto lo que también se va a buscar. Ya hablamos del proceso digestivo que lleva cualquier alimento, pero entonces ahora vendría el punto también de los micronutrientes. O sea, en ese sentido decir, bueno, ¿cuántos, en qué cantidad y qué alimentos contienen micronutrientes? Yo creo que esa es la parte en la que se debería de priorizar en el sentido de decir, bueno, si me voy a comer, como decías, en lugar de aumentar el refresco, en lugar de aumentar las papas, pues a lo mejor tengo que aumentar qué. Esa incógnita es la que van a obtener muchas respuestas a través de ese reto. Pero ni la persona sabe, ni nosotros sabemos, hasta que no se hagan sus estudios de laboratorio, hasta que no se haga todo su examen clínico y de esta forma se podrá ir viendo qué tipo de micronutrientes van a necesitar. Inclusive hay algunos micronutrientes que desplazan, digamos, a los malos, ¿no, doctora? Sí, claro, si tú ya empiezas una ingesta adecuada, claro, todo lo que habías hecho dañino se va borrando. El organismo es súper noble. Si tú dices, ya llevo tanto tiempo comiendo de esta manera frutas, verduras, tú dices, ¿cómo podemos enseñarle a la familia? Pues simplemente tú le preguntas a la mamá, ¿cuántas verduras come al día su niño? Y hay niños que delante de la mamá me han dicho, ayer ni uno. Y hay otros que dicen, yo nomás como quesadillas. Y era una persona que tú dices, tiene buen nivel académico, buen nivel cultural, pero la aprisas, le compró algo en la pasada, su lechita, le compró un pan, como dice la doctora, pero no le dio nada de verdura cocidita, no le dio fruta picadita. Y como dices tú, hay que saber cuánta proteína comió al día, qué tipo de carne, de huevo, cuánta fruta comió al día, carbohidratos saludables, verduras. Entonces sí tenemos como el reto a uno mismo, como tú habías mencionado otra vez. Es un reto para todos. Cambiar, ¿qué cambió yo? No decirle, me dice una mamá, es que el niño se acaba la caja de galletas. Y el niño hace el gasto. Dice no. ¿Y por qué hay galletas que hay en la cena, verdad? Sí, como el que se comió lo que había. Pero si le haces palomitas caseras, le tienes picadito el pepino, la quitama como panela, el niño busca. El niño busca y se va a enseñar. Y si dices qué rico, pero si dices tú, el refresco de cola, pues el niño se le graba. Es así. Hay que reprogramarse uno mismo también. Y lo que decíamos hace ratito, todo el mundo dice, tengo diabetes o me estoy enfermando de algo, pero nadie dice me estoy enfermando de obesidad o de nutrición. No, para nada, al contrario. Y bueno, de hecho, aprender a comer de manera nutritiva también yo creo que sería importante dejar de manifiesto que no es difícil. El punto de esto es de que como no sabemos, entonces nos vamos como que ya a lo que estamos acostumbrados a consumir. Entonces ese es el hábito que tenemos, lo que nos anuncia, lo que se nos antoja, pero no conocemos realmente las propiedades de cada alimento y ni mucho menos los nutrientes. Yo les quiero comentar que esto del reto a acontecer médico, este programa nutricional, les platicaba al inicio del programa que no vamos arrancando de cero. Bueno, llevamos dos años ya con este proyecto, doctora, recordarás que empezamos de cero, empezamos a ver esto, agregarle el otro, qué más se necesita. Y creo que hemos llegado ahorita a tener un proyecto muy completo, muy integral, pero también hemos hecho un gran esfuerzo y estaremos haciendo un gran esfuerzo para que sea al menor costo posible. Y esto ha hecho que también, además de la voluntad, es que muchas personas han sido accesibles. Vamos a ver ahorita unas imágenes de algunos participantes que anteriormente ya han estado en el reto, y vean los resultados del antes y después. Tú te acordarás, por ejemplo, de Eli, por ejemplo, que bien, Sabi, por ejemplo, Rosalba. No, la verdad es que son... Eric. Eric, también mismo, sí, 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 también. En casa también, en casa también. Así es, entonces yo creo que es un punto en el que no estamos nada más por hacer algo, no. Ha sido muy estudiado, de hecho lo hemos platicado con el Colegio de Bariatras, donde ustedes también pertenecen. Yo creo que esto finalmente es una gran propuesta que le podemos dar a la sociedad, que le podemos dar a nuestro país, para que de alguna forma se pueda adoptar, y por qué no, que se pueda implementar a nivel masivo. Yo creo que ese va a ser el ideal para que en algún momento esto llegue a mucho mejor término, y que realmente el combate a la obesidad sea eso, un combate frontal, pero además tiene que ser permanente. Esto no es como el Día Mundial de la Salud, un día y nos vemos hasta 2016. No, es día a día, y ese día a día nosotros, como acontecer médico con todo este equipo, lo vamos a estar haciendo. Vamos a regresar entonces después del corte, para que ustedes vean también, ya no nomás prevenir, porque pueden pensar, sí, sí, yo ya tengo una enfermedad, ¿qué va a pasar conmigo? Pues les tengo la buena noticia, que a través de la nutrición pueden evitar complicaciones, pueden revertir y pueden llevar una calidad de vida que ni siquiera se van a acordar que están enfermos. Vamos al corte y regresamos, no tardamos nada. Luna Acuavillas es el lugar ideal para disfrutar de un merecido descanso a tan solo 35 minutos de Guadalajara. El hotel cuenta con 24 villas totalmente equipadas con cocinas, vajillas, sartenes y todos los utensilios para cocinar. Todas cuentan con pantallas LED, con sistema de cable, confortables camas y sofás cama, para una estancia familiar placentera. Instalaciones de lujo en las que encontrará todo lo necesario para que su experiencia sea única e irrepetible. Luna Acqua, un lugar en el que los niños se divierten a lo grande y los grandes se divierten como niños. Reservaciones al teléfono 3616 7025 y 3616 7047 www.lunaacqua.com En Club Atlas Chapalita te ofrecemos las mejores actividades deportivas y recreativas para toda tu familia. Contamos con instalaciones de primer nivel, canchas de tenis, alberca olímpica y albercas recreativas climatizadas, canchas de fútbol, gimnasio y más. En Club Atlas Chapalita tus eventos sociales serán espectaculares, ya que contamos con salones y áreas específicas. En Club Atlas Chapalita disfrutarás de un ambiente de bienestar y seguridad para tus seres queridos. Adquiere hoy tu membresía. En Club Atlas Chapalita tenemos para ti los mejores planes de financiamiento del mercado. Club Atlas Chapalita, rumbo al centenario, abre sus puertas a nuevas familias. Llámanos, teléfono 1002-1717, extensión 2161, celular 3331-066120, www.chapalita.atlas.com.mx Estamos de regreso y bueno, le estamos comentando que ya regresamos también en Acontecer Médico, pero lo más importante de todo que este programa representa el arranque para nuestra campaña permanente contra la obesidad. Reto Acontecer Médico es un programa nutricional integral multidisciplinario que les vamos a estar ofreciendo a partir de hoy. Y obviamente no se detiene, por eso es permanente. Durante dos años hemos llevado a cabo este programa. Yo creo que es algo bien importante el hecho de que no crean que estamos apenas como que empezando a ver si funciona. No, hemos tenido ya pruebas fehacientes de que esto funciona. Pero vamos a ver algo. ¿En qué consiste? Y vean todos los beneficios que ustedes van a tener. Primeramente, van a obtener su peso ideal, que eso es lo inicial que ya podemos nosotros poner sus objetivos. Las doctoras más bien les van a poner sus metas, que las van a ir cumpliendo poco a poco. Pero así como engordaron en años, en meses, bueno, igual va a ser herida en reversa, ¿no, doctora? Sí, no hay que desesperar. No hay que desesperarse, ¿no? También, sí, claro. Otro punto también interesante. Van a contar también con un estudio laboratorial, que ya les incluye, en el cual ustedes van ante una toma de sangre y orina. Vamos también a tener muchas respuestas para que las doctoras puedan tomar las mejores decisiones en forma individual. Y esa es la manera en la que vamos a identificar tú por qué engordas o tú por qué no logras bajar de peso. Otro punto interesante también es que se van a incrementar la actividad física. ¿Por qué? Porque les incluye gimnasio. Entonces, el que les incluye ya el gimnasio, además de ser un gran ahorro, ya no hay excusa ni pretexto porque se van a poner en actividad. También en el ejercicio tenemos instructores muy profesionales que van a estar asesorando de qué hacer y hacerlo también de manera paulatina para evitar lesiones y, por supuesto, evitar algún síncope cardíaco, alguna cosa que Dios no lo quiera. Pero bueno, esperemos que no haya ese problema. Algo también importante es que se va a estar monitoreando la presión arterial a través de cada consulta. Se les toman sus medidas, se les toma su presión, su peso, su talla y de esta forma se va a ir monitoreando el índice de masa corporal porque finalmente lo que se pretende es que bajen la grasa, que la grasa se elimine, la grasa mala, como dice la doctora, y que esto obviamente refuerce el músculo y de esta manera van a tener una calidad de vida. Se van a sentir muy bien, la verdad, va a estar muy, muy padre. Y bueno, si ya tienen alguna enfermedad, también dentro de este reto vamos a estar muy al pendiente si están descontrolados, descompensados. Tenemos un grupo multidisciplinario e interdisciplinario que nos va a estar apoyando también y cualquier situación de enfermedad, si tienes cáncer, si tienes diabetes, si tienes cualquier cantidad de enfermedad o cualquier tipo de enfermedad más bien, vamos a nosotros a apoyarlos y hacer ese acompañamiento. La verdad, tenemos tres planes de financiamiento o de pago que va a estar muy, muy accesible todo esto. Acérquense con nosotros porque lo pueden hacer mensual, lo pueden hacer trimestral y a las primeras 20 personas específicamente a partir de ese programa, porque es el arranque, vamos a dar un 20% de descuento para que se integren de inmediato al reto Acontecer Médico. Y bueno, pues continuando con el tema y para que sigan viendo todas las bondades de este proyecto, les quiero comentar también que ya una vez que se previenen las enfermedades, también es importante de que si ya se tiene algún padecimiento, no se vaya a complicar o inclusive vayan a perder esa calidad de vida. ¿Por qué? Por alguna complicación. Estamos hablando de enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, diabetes, un accidente vascular cerebral, todo eso hay que evitarlo. Entonces, para esto, pues hay, doctora, pues doctora, los problemas de las enfermedades van de la mano por la parte nutricional. Y esto yo creo que ya podemos hablar, como decías hace rato, doctora, empezando por la principal, como yo siempre lo he dicho, la madre de todas las enfermedades, es la obesidad y de ahí se genera todo lo demás. Entonces, si hacemos un abordaje tan profesional como lo vamos a hacer, ¿ustedes cómo ven? ¿Cómo vaticinan que vamos a tener de respuesta de la población? No, yo creo que a todos les puede interesar, ahorita adulto joven o jovencito, ustedes dicen, me siento cansado, me siento desanimado, y ellos medio relacionan que es con algo de los hábitos que están teniendo nutricionales. Muchos me dicen, es que entre la prepa, entre la facultad, y ya no tengo el tiempo de hacer ejercicio, como a la pasada. Entonces, sí tienen mucha conciencia, yo creo que la población sí quiere tener hábitos saludables, estilos de vida más modificados. Y lo que tú dices, preocupándonos de que si llevamos una mala nutrición, vamos a jalar, a arrastrar deficiencias. Y si tenemos deficiencias, se pueden ver, como tú dices, una visión inadecuada, si tenemos hierro bajo, tenemos un aporte cardíaco bajo. Entonces, podemos tener muchas cosas que a veces nada más mejorándole la alimentación y perdiendo esos kilitos que no se notaban, nos podemos sentir un poquito más saludables. Entonces, como tú dices, es empezar a ver qué nos falla. No tomamos agua suficiente, no tomamos verdura suficiente, y ir viendo, tal vez sea un desorden hormonal. Lo que me gusta es que primero checamos. Primero que nada bien el laboratorio. Si está su presión bien, sea joven o sea mayor, tenemos que ver si su tiroides funciona bien, si su sistema de reproducción está bien, todo lo que realizamos. Sí, yo creo que es muy completo. ¿Tú qué vas integrando, doctora Alma? ¿Cómo ves, cómo te ves, digamos, ya implementando este proyecto? Me veo emocionadísima de la mano con todos los pacientes, con todas las personas que se comunican con nosotros, que se atrevan, que se animen a darse esta oportunidad de vida, a darse esta oportunidad de salud. De verdad, creo que es una oportunidad increíble. Nos están poniendo a la mano lo que necesitamos para tener 10 años de vida. ¿Qué diría usted si alguien llega y le dice, le regalo 10 años de vida? Las toman, ¿no? O sea, por supuesto que dice, claro, venga. Tenemos la oportunidad en nuestras manos. Hay que tomarla. O sea, estos costes de oportunidad, si los dejamos ir, son 10 años de vida menos. Entonces, hay que tomarlo, hay que tomar este reto en las manos. Estamos, de verdad, estoy súper comprometida con el programa, súper comprometida con la salud, súper comprometida con todas las personas que nos hablen, que se comprometan también con nosotros a trabajar por su salud, por su vida. Está padrísimo. Es un reto increíble. Creo que nos va a ayudar muchísimo a compartir mucho conocimiento, que la gente tome conciencia de sus propias acciones, de sus actitudes, de lo que hay en casa, de lo que estamos consumiendo. Y lo principal, nada es complicado. Nosotros lo hacemos complicado. Puede ser tan fácil. Por supuesto, sí. Ahora, hay un punto interesante. Inicialmente, teníamos nosotros lo que era Curves. Ustedes ya lo habíamos platicado. Estaba Curves. Y decíamos, ok, bueno, las mujeres, etcétera. Bueno, pues la buena noticia es que ya es para hombres y mujeres mayores de 13 años. En este sentido, ¿por qué? Porque Snap Fitness acaba de integrar toda esta gran cadena, son alrededor de 9, 10, de gimnasios, que están las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año. Entonces, bueno, está Curves, está Snap Fitness también. Ese es mixto. O, porque también sabemos que todavía mucho se lo de repente, si el marido no las deja ir al gimnasio, pueden ir al de mujeres, donde va a haber puras mujeres. Entonces, también por ese problema. Hemos visto hasta el último detalle, doctora, para que no haya alguna situación que les impida el ir a hacer ejercicio. Yo creo que esto es algo muy, muy importante. Por otro lado, bueno, y entrando en el sentido de por qué nos enfermamos o por qué nos enferma esta serie de factores de obesidad, pues yo creo que algo muy simple, el síndrome metabólico, algo que le debemos de tener miedo. ¿Qué nos podrías comentar, doctora, sobre el síndrome metabólico? Bueno, ya hemos platicado, recuerda, Ricardo, para que se llame síndrome es un conjunto, con áreas características que se presentan en una persona. Tiene obesidad, por ejemplo, tiene colesterol alto, presión alta, triglicéridos altos, ya ahora se han agregado más cosas al síndrome metabólico. La cosa es que este síndrome lo que nos va a dar como consecuencia es un riesgo exagerado. Dicen que, decíamos hace ratito, pero las personas nos dicen que algo nos vamos a morir. La mala noticia es, sí, pero no, hay personas que se van a morir en actividad, ya grandes, ¿verdad? Y hay otras personas que muy lentamente, con mucho dolor, porque ustedes saben que la circulación en un síndrome metabólico está comprometida, los vasos sanguíneos están llenos de colesterol, porque se lastima el paso de la sangre, cuando lleva otras cosas como grasas o otros materiales, va lastimando esa capita. Se va haciendo una lesión que va haciendo un ateroma. Si llega plaquetes, si llega colesterol, entonces cada vez circulación más bajita. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ir previniendo. Sí, de hecho, inclusive, pues aquí estamos viendo la imagen justamente de cómo inicialmente se ve esa arteria, digamos, limpia, que así debe estar funcionando, y luego ya cómo empieza poco a poco a hacerse ese cúmulo de ateroma de grasa que se va cerrando la luz, digamos, en este caso de la arteria, y es cuando puede venir este tipo de problemas. Bueno, aquí también estamos viendo ya cómo baja, y esto puede dar accidentes vascular cerebral o un infarto, ¿no? Infarto, claro. O hasta algo simple, ¿no? Como un taponamiento en alguna vena arteria. Sí, hay personas que nada más sienten disminución de alerta, que no se recuerdan las cosas, o que ya no tienen la misma capacidad mental, y es un aviso de que está comprometida su circulación a nivel de vasos sanguíneos cerebrales. Va bajando la irrigación, ¿no? Si te tienes una arteria limpia, soporta un golpe, soporta alguna cirugía, pero una arteria tan comprometida, como la que estamos viendo, que está parcialmente bloqueado este vaso sanguíneo, ya no resiste ni lo igual. Una cirugía, un ejercicio que empecemos sin supervisión, ya es hasta riesgoso. Lo que tú decías, primero saber si, aunque nos veamos aparentemente saludables y delgados, primero checarse a ver si su presión está bien, si no tiene muy comprometida su circulación. Por supuesto. Y, por ejemplo, aquí estamos viendo, doctor Alma, también lo que es la parte, decíamos, de cómo el abdomen o cómo va. Aquí se ve la complicación que es, es poner a trabajar de más el metabolismo. O sea, obviamente hay un desgaste enorme, ¿no? Sí, como decíamos, el síndrome metabólico es esta súper oxidación del cuerpo. Claro. Si nosotros dejamos algún metal o algún alimento fuera en el medio ambiente, este se va a oxidar. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Nosotros queremos que nuestras cosas funcionen perfecto, pero no nos encargamos de que el cuerpo funcione perfectamente. Hay que cuidar que este síndrome metabólico, que la gente desconoce, se preocupan por la diabetes, por la hipertensión, se asustan de eso, pero no nos ocupamos del síndrome metabólico, que es lo que nos va a oxidar en primer lugar. Entonces, hay que limpiar nuestro cuerpo, hay que quitarle los radicales libres, hay que quitarle la oxidación, para entonces tener un cuerpo saludable, unas venas, unas arterias saludables, hay que limpiar la cañería de nuestro cuerpo y que luzca el sistema eléctrico de nuestro cuerpo para que funcione adecuadamente. Y que funcione. Y ahorita decías, doctor, algo muy cierto. Ahí empieza a haber alertas, empieza uno a perder esa concentración, mareos, etc. Pero, ¿qué les parece si vamos al corte? Ya de regreso, hablamos ya más en forma del síndrome metabólico, porque lo que yo más quisiera es que justamente ahorita ustedes vean, si le ponen palomita a más de tres, entonces con mayor razón ya es obligación que se metan al reto. Vamos al corte y no tardamos nada. Luna Acuavillas es el lugar ideal para disfrutar de un merecido descanso a tan solo 35 minutos de Guadalajara. El hotel cuenta con 24 villas totalmente equipadas con cocinas, vajillas, sartenes y todos los utensilios para cocinar. Todas cuentan con pantallas LED, con sistema de cable, confortables camas y sofás cama, para una estancia familiar placentera. Instalaciones de lujo en las que encontrará todo lo necesario para que su experiencia sea única e irrepetible. Luna Acua, un lugar en el que los niños se divierten a lo grande y los grandes se divierten como niños. Reservaciones al teléfono 3616 7025 y 3616 7047 www.lunaacua.com Regresamos nuevamente en tu programa Acontecer Médico. Hablando del reto Acontecer Médico, les recuerdo que las 20 primeras personas que llamen, si lo están viendo en repetición también es válido, pero las primeras 20 personas van a tener un 20% de descuento para que se integren a ese reto Acontecer Médico que pertenece a una campaña permanente contra la obesidad. Si tienes sobrepeso, si tienes obesidad, llama en este momento y obtendrás un 20% de descuento. Tenemos tres diferentes planes donde incluye diferentes cosas. Ya se les explicará, pero de alguna forma es durante tres meses, pero también puede ser pago mensual. De esta manera nosotros queremos hacer algo que funcione primero, que los ayude a ustedes, que los motive a salir, a todos los motive porque todos estamos inmersos en lo mismo, a obtener nuestro peso ideal, prevenir enfermedades como ya lo vimos durante este programa y también combatir enfermedades o complicaciones cuando ya se tienen. Y llegar, como decía la doctora Violeta, que la vida nos cobra la factura, llegar a adulto mayor, pues lo más sano posible que se pueda para obviamente seguir disfrutando de esta bella vida. Y hablando obviamente de esto, decíamos antes de salir del corte lo del síndrome metabólico. Hablábamos obviamente también de cómo los órganos se van deteriorando. Hablar del hígado, por ejemplo, que es el que empieza ya también a sufrir con tanto trabajo y la sobrecarga que se tiene. Estamos aquí viendo una lámina que me gustaría que comentáramos nosotros y les decíamos que esa grasa intraabdominal no es de una semana para otra, es a lo largo de meses, años y se van acumulando. Y aquí vemos el abdomen totalmente prominente. Yo creo que esa idea de que a veces se pretende que con unas tabletitas, con voy a caminar y con eso, voy a bajar lo que he subido de peso durante años, pues no, tampoco se hacen milagros. Pero en este sentido, doctora, ¿cómo ves tú un paciente que tenga este tipo de problemas? ¿Primeramente lo que es el hígado, por ejemplo? Ah, sí, como estamos viendo en la imagen, Ricardo, en el hígado sí hay transformación de la materia, o sea, de la composición del hígado. Ese no se, como la vena que veíamos que se rellena de grasa, no. Ese cambia, de su tejido cambia a grasoso. O sea, se va cambiando a ser un órgano grasoso y acuérdense que un hígado con un exceso de grasa camina a insuficiencia, a cirrosis, ¿verdad? O a cáncer. O sea, todo lo que estamos hablando de que los hábitos saludables evitan no nomás obesidad, evita tipos de cáncer, evita tipos de malestares del sistema digestivo, o sea, evita muchísimas cosas. Pero si tú te fijas, ya en todo lo dentro de lo que estábamos hablando que pasa en una mala nutrición, el exceso de grasa no nomás es la pancita, es que ese hígado se está enfermando, es que están empujando nuestros órganos ese exceso de grasa, el páncreas está trabajando más, todo está trabajando a marcha, a una marcha forzada. Sí, o sea, llega un momento en el que, pues digamos, truena, en este caso el hígado, ¿no? Y como pueden ser los riñones, como puede ser el corazón. Pero especialmente, hemos oído mucho últimamente lo del famoso hígado graso. Es justamente esta imagen lo que nos da el ejemplo claro, ¿no? Y es muy interesante que ya se empieza a diagnosticar hígado graso en adolescentes con obesidad. Eso es tristísimo. ¿En adolescentes? En adolescentes con obesidad. Entonces, eso es muy triste. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad de adolescentes enfermos. Entonces, nuestros mexicanos necesitan atención. Y necesitan, primero, concientizarse. Si un adolescente con obesidad, con alcoholismo crónico, que es una realidad que se vive en el país, ¿qué tipo de adulto vamos a tener? Cierto. Vamos a tener un hígado muy enfermo. Y ya no estamos hablando de un infartado a los 50, a los 60. Estamos hablando de un paciente que se va a terminar infartando a los 30. Entonces, ¿qué calidad de vida vamos a tener? Así como la grasa se acumula. Y las generaciones, ¿no? Que están llegando ya enfermas, ¿no? O sea, ya llegan a un adulto joven y ya han deteriorado. Hablábamos de la aterosclerosis. Ya se ha demostrado que hay aterosclerosis en fetos. Cuando la mamá tiene una mala alimentación, ya hay aterosclerosis en fetos. Entonces, ¿qué vida le estamos dando a nuestros hijos? O sea, desde mi concepción de la nutrición, desde mi vida cotidiana, ¿cómo me nutro y qué vida le voy a dar al ser que estoy formando? Entonces, la grasa no la podemos ver solo como la parte estética. Quiero verme bonita, quiero verme guapo. Hay que verla por la parte de salud. Así como la grasa se acumula en el abdomen, se acumula en las arterias, se acumula en mi corazón, hay daño en el riñón. Es una disfunción total, una inflamación impresionante. Así como cuando nos golpeamos nos preocupa que el brazo esté inflamado, hay que ocuparnos de que nuestro hígado y nuestro páncreas no se inflamen. Por supuesto, la inflamación celular, ¿no? Exacto. Toda esa presencia de grasa inflama todo el sistema. Entonces, está trabajando como si estuviera enfermo. Claro. Entonces, está enfermando. Y entonces, ya no trabajamos, ya no se ocupa de cuidarse entre una bacteria, ya no se preocupa de protegernos, sino de estar atacando todas las sustancias que esa materia grasa ya está generando. Es cierto. Entonces, perdón, hay que ver eso, papá, mamá, adolescente, lo que decía Alma, es una población muy, muy delicada, porque se va con la información de amigos o de publicidad, en dietas peligrosas, en productos peligrosos. El consumo de fármacos. Hace unos días vi una paciente de 14 años con consumo de anfetaminas. Me dio una preocupación tremenda, porque venía con un trastorno en el sueño, con un trastorno emocional muy trastornado. Entonces, hay que ver qué están consumiendo nuestros chavos, qué están consumiendo nuestra familia. Claro. Qué se nos hace fácil de vecino en vecino, de amigo. Tómate esta medicina, te va a ir perfecto. Pero, bueno, si conozco el metabolismo y la salud o la enfermedad de la otra persona y conozco cómo actúa el medicamento, me arriesgo a darlo, me arriesgo a recomendarlo. Pero si yo no tengo el conocimiento, pongo en riesgo la vida de la otra persona. Sí, no, no, no. ¿Y qué responsabilidad? Recomendando algo que pueda dar, ¿no? Algo tan sencillo, ¿no? Me dice un paciente, es que me tomé, le dijeron que 12 vasos de agua de Jamaica al día. Es algo sencillísimo, ¿eh? Claro. Y yo luego supe, ¿y qué le pasó? Y perdió el conocimiento. Es que es hipertenso, pero dos vasitos de agua de Jamaica, uno lo llevan a algo saludable. 12 le hicieron una hipotensión, una baja de presión muy rápida en un día. Y él sufrió un desvanecimiento. Entonces, desde fármaco hasta remedios caseros. Claro. Permitan, como dice Alma, estamos capacitados para ver si es para usted. Claro. Exacto. Y también, igual, y además son bienvenidos. Bueno, pues yo he visto que, por ejemplo, la doctora Violeta, y yo creo que va a ser también tu caso, Alma. Sí, claro. Están abiertos a nuevas posibilidades y ven, investigan y todo. Sí. Por cierto, también hay un producto nutricional que también les incluye el reto. Y yo les quiero comentar que antes de decidirlo, obviamente se puso a investigar la doctora Violeta. Vimos toda la bibliografía, se vio todo su control de calidad y la verdad está muy, muy bien avalado. Inclusive tenemos ahí documentos que en Estados Unidos está avalado también. Entonces, realmente todo se está haciendo de una forma muy profesional. Pero sí me gustaría que antes de cerrar este bloque, doctoras, entráramos un poquito en esta dinámica de que pudiera cada uno identificar en qué grado de síndrome metabólico pudiera estar. Entonces, los voy a mencionar. En este caso, igual vamos a poner ahí un... Vamos preparando ahí una hojita, hacer la lista de... Sí, checklist. A ver si sabemos, ¿eh? Eso, también. ¿Quién se hizo estudios de laboratorio en los últimos seis meses? A ver, a ver nuestros televidentes empezar a hacer conciencia. Ya me hice estudios de laboratorio en los últimos seis meses. Yo puedo decir, estoy muy saludable. ¿En base a qué? Entonces, vamos a ver si es cierto que estamos saludables. Entonces, Eva, punto uno, exceso de grasa acumulada alrededor de la cintura. Bueno, eso visiblemente, pues es fácil decirlo. Sí, claro. Sí, ¿no? Vale. Niveles de triglicéridos elevados, que es un tipo de grasas. Eso no hay más que la parte laboratorial. Ah, sí. Punto dos, nivel de colesterol, el que dicen el colesterol bueno, pero por debajo de los niveles, que ahora es un punto que se ha estado viendo cada vez más frecuente. Esto también tiene que ser en un examen de sangre. La presión arterial elevada. ¿Cuántas veces nos hemos ido a tomar la presión? Bueno, mucha gente no tiene esa costumbre y a lo mejor somos hipertensos. Es una de las enfermedades silenciosas. Los niveles de azúcar en la sangre por encima de los valores normales. Aquí es el punto de la prediabetes, de lo que tanto se menciona. No es nada más ese punto. Es todo el síndrome metabólico porque todo tiene que ver. Si tienen más, o lo anotaron, que tienen más de estos cinco puntos, tienen más de tres, prácticamente están ya con un síndrome metabólico y pueden ser prediabéticos, pueden estar pudiendo sufrir un infarto, un desvanecimiento, etc. Cosas sencillas, como decías, falta de sueño, cansancio, fatiga. Y eso se le agrega. Hay un punto importante que me ha llamado la atención y que también lo estamos haciendo en el examen laboratorial, que es el PCR. ¿Esto qué nos puedes comentar de esto? Ah, pues estábamos hablando de inflamación. Para la inflamación. La proteína se reactiva, es inflamación celular, es un marcador que se utiliza en terapia intensiva para ver la gravedad de un proceso infeccioso, de un evento vascular cerebral, y ya se empieza a hacer de infarto, ya se empieza a medir en la obesidad para ver el riesgo de inflamación. Correcto. Entonces, creo que también el hecho de que lo estemos integrando a esta batería laboratorial va a ser para ustedes una herramienta muy importante. Es una herramienta clínica y metabólica básica. Básica, ¿no? Básica. Muy bien, entonces, bueno, ustedes ya se pueden calificar en sus casas, ya vieron, y de esta forma, y también queremos, no crean que es nada más porque se inscriban. Realmente, la intención de esto es de que ustedes compren la idea, que vean, que realmente estén convencidos de lo que van a hacer y de lo que se debe de hacer. Si les gusta vivir bien, si quieren tener calidad de vida, no hay problema en cuanto a las edades de 13 años en adelante. Cualquier persona puede entrar, por supuesto, el adulto mayor, bienvenido, ¿no? Además, ustedes están súper preparadas en eso. Y al mismo tiempo, sí les comento esto, estamos preparando también la parte de los niños, no crean que nos estamos olvidando de ellos, pero esto lo estamos elaborando poco a poco, y próximamente también vamos a hacer algo con los niños. Entonces, en este sentido, ¿cómo prevenir el síndrome metabólico? ¿Qué consejos se les ocurre? Antes de salir al corte, les comento esto, piénsenlo, regresando del corte, les damos la respuesta a todo nuestro teleauditorio. Así que llamen, inscríbanse, 20 personas tendrán un 20% de descuento. Regresamos. En Club Atlas Chapalita te ofrecemos las mejores actividades deportivas y recreativas para toda tu familia. Contamos con instalaciones de primer nivel, canchas de tenis, alberca olímpica y albercas recreativas climatizadas, canchas de fútbol, gimnasio y más. En Club Atlas Chapalita tus eventos sociales serán espectaculares, ya que contamos con salones y áreas específicas. En Club Atlas Chapalita disfrutarás de un ambiente de bienestar y seguridad para tus seres queridos. Adquiere hoy tu membresía. En Club Atlas Chapalita tenemos para ti los mejores planes de financiamiento del mercado. Club Atlas Chapalita. Rumbo al Centenario, abre sus puertas a nuevas familias. Llámanos, teléfono 1002-1717, extensión 2161, celular 3331-066120, www.chapalita.atlas.com.mx Bueno, pues estamos ya en la recta del programa, recta final del programa. Todavía tenemos algo que comentarles y muchas cosas que comentarles, espero agradecerle de antemano al Club Atlas Colomos, que nos abre la puerta, nos dio las facilidades para esta grabación de este programa. Y bueno, algo muy importante es que Atlas Colomos actualmente está abriendo sus puertas. Rumbo al Centenario, abre sus puertas para que nuevos socios se integren a estas bellas instalaciones. La verdad está hermoso el club, está un sol padrísimo, muy agradable. Las albercas, que es olímpica y otra recreativa, por si no es nada más ser ejercicio. Pero además, lo más interesante del asunto es que se convive, hacen ejercicio, estar en familia. Y uno de los factores para lo que es la obesidad, que es el estrés, bueno, pues aquí en Club Atlas Colomos lo van a poder abatir. ¿Cómo? Relajándose, al sol, tranquilamente, echarse su refresco o su jugo, desayuno saludable, por supuesto, una caminatita y luego la alberca. No, hombre, pues qué maravilla, ¿no? Vacaciones cada fin de semana. Vacaciones de por vida. Sí, sí, salida. No, 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 padrísimo. Entonces, bueno, pues obviamente en este sentido ya hablamos sobre lo que es la campaña permanente contra la obesidad que a partir de hoy, que es un día memorable para nosotros porque hemos trabajado mucho por vivir este momento, estamos muy contentos en la contención médico. Y este reto obviamente va a derivar una serie de actividades. Otras cosas que tenemos muchísimas sorpresas y muchos incentivos para todos los que se inscriban. Recuerden nuevamente que aquellos que se inscriban, esas 20 personas que llamen a partir de ya, van a tener un 20% de descuento en el programa completo, pero obviamente con un pago mensual o inclusive puede ser un pago trimestral con un mayor descuento inclusive. Pero bueno, entrando en materia y por cerrar quisiera yo hablar sobre el síndrome metabólico. Entonces hablábamos que también la inflamación celular pues es un punto importante que habrá que abatir. Este, no es algo que se sienta decir, me siento inflamado celularmente, ¿no? ¿Verdad, doctora? Bueno, no sientes eso, pero sí sientes, lo que decían, volvemos a repetir, ¿verdad? Un poco de fatiga, sí te sientes diferente. Eso, la fatiga. ¿No duermes bien? Te casas luego duermes. Y la gente no le hace caso a esos síntomas. Es como, ay, me siento medio mal, no voy a dormir, a ver si mañana me recupero. El dormir demasiado. Y luego de repente le dicen, es que la vecina, la amiga, el primo, le dio la diabetes de un susto. Así es la gente. Ah, sí, típico. No es un susto, no es obra del Espíritu Santo, todo es una responsabilidad metabólica, todo tiene una razón de ser. Entonces, a esa vecina, a esa amiga que se enfermó de diabetes, fue por una razón. Porque previamente ya tenía un síndrome metabólico, muy probablemente. No, no se revisó, no acudió a su médico, no hizo medicina preventiva y se enfermó. Claro. Sí, todo tiene una razón de ser. Hay que buscar esas razones por las cuales nos estamos inflamando. Exacto. Sí, si nos estamos haciendo gorditos, sí, sí, de verdad me estoy inflamando hacia los lados y por dentro. Por dentro. Claro. Lo que dice Alma, ya ese susto le adelantó unos meses, tal vez una vez nada más. Claro, a lo mejor ya nada más. Fue un disparador. Podemos evitar, retrasar hasta 10 años o que no se presente la enfermedad que tenemos por prescripción genética. Claro, claro, exacto. Y a la par, explicaré a los hijos, si tu papá, tu mamá, tu abuelito ya tuvo esta enfermedad, tú puedes no presentarla o pasarla casi inadvertida manteniendo en control. Es que los genes están ahí. Claro. Los genes están puestos. Nosotros hacemos en nuestra vida diaria hasta lo imposible por enfermarnos o hasta lo imposible por dejarlos ahí quietecitos y mantener la salud. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad. Y hay que invitar a nuestro público, a nuestros televidentes, a que tomen esa responsabilidad, que vean sus genes, tienen el poder de su vida en sus manos y el poder de decidir en su voluntad. Claro. Hay que actuar. Y además que, bueno, a veces es difícil que uno mismo, porque bueno, uno no puede adivinar, ¿no? Claro, exacto. Aquí lo estamos ya poniendo exactamente qué paso por paso. En charola de plata. Claro. Y en ese sentido, bueno, fíjense nada más todos los beneficios que van a tener con el reto. Decíamos, una, obtener el peso ideal, pero en base a la estructura, músculo-esquelética y a la edad. Yo creo que eso es importante, porque bueno, los músculos también pesan. Hay algunos que inclusive dices, oye, pues yo te veo bien y uno lo ve bastante grueso, ¿no? Pero bueno, probablemente este es su peso ideal, simple y sencillamente su estructura, su complexión es diferente, ¿no? Otro punto interesante, bajarás de talla y de peso, pero en forma controlada, que eso es muy importante también, que no va a ser algo de ya rapidísimo, que vengan descompensaciones y sobre todo también que ahora vamos a buscar y hacer ese acompañamiento para evitar que haya el famoso rebote, que eso les tiene mucho miedo. Entonces eso también ya está contemplado. Por otro lado, la parte de actividad física, que como decíamos, ya está el gimnasio, que también ya los va a estar ahí esperando. El que ustedes se van a conocer, su metabolismo, qué les engorda, qué no. Y al mismo tiempo vamos a evitar cualquier enfermedad que a través de este tamizaje, pues nos va a dar mucha información para prevenir algún tipo de problema y evitar los sustos justamente que de repente ya vengan, ¿no? Ahora, si tienen alguna enfermedad, créanme que también las doctoras y todo nuestro equipo de colaboradores vamos a estar muy al pendiente para que si están descompensados, que si la glucosa, que eso, que aquello que no nos han podido checar, bueno, olvídenlo. Bueno, pues, doctora, muchísimas gracias y bienvenida al reto, bienvenida al programa y bienvenida a colaborar con Acontecer Medio. Muchísimas gracias. Estoy infinitamente agradecida con usted y con Dios por permitir esta oportunidad tan grande de compartir vida, de compartir salud. Es un placer estar con ustedes. Será un placer tener a los pacientitos en el consultorio, llevándolos mano a mano. Y pues, bueno, yo quiero agradecerle muchísimo a usted a la doctora Violeta por darle oportunidad de abrir estas puertas a muchos corazones. Perfecto, gracias, doctora Violeta. Igualmente, estamos listos para todo el apoyo de las personas que nos acompañen y que nos visiten y de que ahorita puede ir haciendo algo sencillo, como tú decías, evaluar qué de este programa le quedó. Empezar a caminar muy lento, tomar agua, insultas y verduras, ensalada y no preocuparse también, ¿verdad? Hay que ocuparnos. Hoy hay que ocuparnos. No quisimos asustarlo, pero le invitamos a que se sienta todavía mejor. Y hay que ponerle acción al menor costo que es ingresando o integrándose al reto Acontecer Médico. Pues muchísimas gracias, Ricardo Ursula. Me despido de ustedes con el gusto de siempre. Y dentro de ocho días estaremos nuevamente en otro programa en Acontecer Médico. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Acontecer Médico Gracias. 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 Gracias.